Se conoció la tarde de este martes un nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud sobre nuevos contagios por COVID-19 en Santander. Aumentó el número a 33. De los tres nuevos casos en el departamento, uno de estos casos positivos corresponde a Barranca Bermeja. Vale decir que con este reporte, Colombia tiene hoy confirmado 3.233 casos, 144 muertos y 550 recuperados, de ellos 8 de Santander.